Bienvenidos a Story al Día de Noticias, hoy estamos aquí desde 4i4, para nuestra visión especial de fin de temporada, acompáñenme. Hola a todos, ya estamos sentados, como les dijimos hace un rato, estamos hoy en 4i4 y es que hoy decidimos salirnos del estudio. Sí Paula, y es que precisamente lo que hoy queremos hacer es como mostrarles a todos ustedes las anécdotas que hemos vivido, cómo ha sido este proceso, cómo ha sido el proceso también de aprendernos las noticias y de equivocarnos en el intento de decirlas sin un teleprompter y sin nada por el estilo. Es que este final de temporada amerita ponernos a estos quiz para recordar cómo ha sido el proceso de aprendizaje, cómo la hemos pasado aprendiendo a trabajar la cámara, a estar frente a ella, cómo es trabajar en equipo con sus compañeros, porque finalmente también esto es divertido. Bueno y es que la que les voy a traer aquí fue una novatada literal, cuando empezamos a coger las cámaras y a nuestra productora se le escapó una pequeña palabrita, pues una mala palabrita, ¿no? Pero así, pequeñita. Muy pequeña. ¿Por qué no lo ves? Mejor veámosla. El portal del norte. Es que la palabrita no era tan pequeña realmente, pero eso realmente nos puede pasar a cualquiera, porque detrás de estar en una cámara hay tensión y claramente ese día se nota que estaba al sol y había un trabajo bastante ardo de investigación. Entonces, para quien cree que este periodista es fácil, déjenme decirle que no lo es. Pero bueno, y es que otra cosa que cometimos fue inclusive antes de iniciar nuestro programa, casualmente los tres nos metimos al estudio a comernos una ensalada, dándonos las de Twitch. Bueno y es que esta embarrada grande le pasa a cualquier persona, nosotros no somos los únicos que meten la pata, a menos nuestros compañeros de Estudial Vía Matupí no lo hicieron. Así es, y es que ustedes no crean, pero a veces las palabras le toman el pelo a uno. Que no se ha confundido, que no se ha confundido una vez, dos o tres. Que ella no toma forma, sino forma toma, ¿sí? Entonces son cosas iguales. Pero mejor veamos a Lina Bernal. Vamos a verla. Infraestructura, salud, medio ambiente y turismo son algunos de los ejes que se tocaron durante... Que se tocaron, no. Infraestructura, salud, medio ambiente y turismo son algunos de los principales ejes temáticos que se abordaron durante la jornada. Pero, ¿cuál es el objetivo de esta alianza? ¿Cuál es el objetivo que pretende? Bueno, y después de ver este video, estamos acá con nuestro switcher y director Andrés Acosta. Quiero que nos cuentes por qué haces ese tipo de cosas con nosotras, por qué nos tratas así. Bueno, yo siempre he dicho que las trato así porque me gusta que las cosas salgan bien y ustedes se estresan y me estresa mucho que ustedes se estresen, porque no tienen el derecho a estresarse. Yo sí puedo, yo sí puedo porque yo los estoy dirigiendo, pero ustedes no porque tienen que hacerme caso a lo que yo diga. Y me saca mucho el mal genio que ustedes me lleven la contraria porque yo estoy viendo. O sea, ¿quiere decir que yo sí me porto bien? Conmigo no había regaños ni nada, ¿verdad? Bueno, con Guillermo es que es tedioso, o sea, es larga la grabada. Primer plano siempre nos lleva bastantes tomas terminarlo. Es que se me da por improvisar y entonces me enredo más y pues sí, nos esperamos más tiempo grabando. Pero pues, se hace lo que se puede y con mucho amor. Quiero que veamos a nuestra compañera Danitza, que como todos la ha emparrado. ¿Vamos a ver el video? ¡Vamos! ¡De una! Hoy en Estoy al Día, conozca como estudiantes de gastronomía, le dieron un uso al musulago de cacao. Y este video también estuvo muy gracioso, ¿no? Como los demás. Bueno, y en este programa y en este semestre todos nos hemos equivocado hasta nuestro profesor Nicolás Flores. Un saludito. Bueno, él con sus amadas estivas y su afán porque nosotros lo incluyéramos dentro de nuestro set, de cualquier manera. Bueno, quiero decirles que esa estiva casi me mata, casi me parche un pie. Bueno, y es que para todos esos percances tenemos a una persona fundamental en nuestro equipo, de quien ya no iba a hablar y es nuestra productora Jimena Herrera. ¡Hola, Jimena! ¡Hola! Bueno, hoy voy a estar acá acompañándoles un ratico. Bueno, también es que hace poco estuviste de presentadora, has pasado también con nosotros por todos los roles. ¿Cómo te pareció esa experiencia? Sí, odio ser presentadora. Con todo mi ser odio las cámaras, prefiero estar detrás, prefiero ser guionista, prefiero ser sonidista, prefiero organizar todo detrás de ella. Bueno, ¿y por qué no vamos a ver un fragmento de una de las equivocaciones que tuviste cuando estabas en tu rol de presentadora? ¿Qué te parece? Vamos a ver. Pero, ¿qué pasa si no estoy de acuerdo con el programa? Bueno, y es que además de esas embarradas, yo creo que nos hemos gozado este último programa. La verdad, todo cambió, empezando en mí. Cambiamos todo el tiempo, cambiamos para mejor, cambiamos también aprendiendo de esos errores, de que muchas veces usábamos las manos todo el tiempo para hablar, ya lo hemos disminuido, ya a veces hay que ponerle farmáton a Isabela con su actitud de hablar, pero creo que ya es algo natural, ya te sale, mejor dicho, esa emoción porque de verdad amamos lo que hacemos, porque somos un grupo que de verdad nos comprometimos mucho con esto, ¿no creen? Yo concuerdo totalmente con Paula porque somos un equipo que le pone la ficha a cada producción que hace y por lo tanto me considero una persona preparada para el mundo laboral y me siento feliz de haber pasado por ser autónomo y haber tenido este programa con las personas que hoy considero mis amigos. Así es, mundo, prepárate para nosotros. Bueno, y es que este programa no es solo de nosotros tres, ¿no? Porque sí, nosotros también aprendimos mucho de presentación, pero además queremos volver a llamar acá a nuestro mueble. Cámaras, a nuestro mueble. A nuestro director y a nuestra productora, por supuesto. Hola chicos, de nuevo. Hola de nuevo. Hola chicos. Bueno. Esto suele pasar a veces, esto a veces pasa, esto a veces pasa, no cortemos, sigamos, sigamos. Estos son los gajes del oficio. Los gajes del oficio. Y él recordándonos del tiempo hasta el último día. Bueno, queremos también mencionar a nuestras otras dos compañeras que no están presentes por cuestiones laborales laborales, porque ya se encuentran, una se encuentra ya en prácticas, que es María Hernández. Te amamos María. Te amamos María, te extrañamos. Y Geraldine León, que está haciendo también las entrevistas para su práctica, mejor dicho, ya todos. Todos somos profesionales. Bueno, y quisieras decir algo después. Muchas gracias de pronto a todas las personas que nos vieron y espero que si este proyecto continúa, lo sigan apoyando. Bueno, y también cabe recordar que estas producciones son netamente hechas por estudiantes de Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Bueno, Jimé, y para acabar también dinos unas palabras, ¿tú? Bueno, a los pollitos. Agradecemos que nos hayan acompañado en este proceso tan enriquecedor para nosotros, que de verdad tuve una súper acogida, ver esas 800 vistas, ver esas mil vistas, fue de verdad gratificante y nada, súper contenta. Esperamos que este programa siga, que nuestro legado siga y que las futuras generaciones que vienen, pues continúen haciendo más temporadas y mejorando cada vez más. Y cada vez lo hagan mejor, porque para eso estamos, chicos. Gracias y ¡chao! ¡Chao! Colombia, un país de diversas regiones. Para la consolidación de políticas beneficiosas. Este tipo de espacios de unión entre las autoridades... Desde febrero de este año se busca que la hagan calidad de la verdad. Comenzamos por una noticia institucional. La Universidad Autónoma de Bucaramanga recibió la acreditación internacional en alta calidad por 10... ¿Qué pasó, güey? Acreditación internacional en alta calidad por 10... ¿Qué pasó, güey? Acreditación internacional en alta calidad para el Down the Bucaramanga en alta calidad. Acreditación internacional en alta calidad, y es